¡Hola! Pequeños paleontólogos, sean bienvenidos a DinoRocri. Yo soy Rocri y en el vídeo de hoy vamos a ver a un dinosaurio muy interesante que se llama Triceratops, así que vamos a empezar. Su nombre significa cara con tres cuernos, cada uno medía un metro de longitud. También tenía una cresta llamada gola que le pudo haber servido para mantener estable su temperatura y para aparentar ser más grande contra sus depredadores. El cráneo medía dos metros de largo, un cuarto de su longitud corporal total. Mucho tiempo se creyó que el Triceratops era solitario, sin embargo en 2009 descubrieron tres dinosaurios juntos, por lo que se piensa que el Triceratops vivía en manada. Este dinosaurio vivió en el periodo Cretácico hace 67 millones de años en Norteamérica. Cuando se descubrió, pensaron que se trataba de una nueva especie de búfalo. Todavía nadie ha logrado encontrar un esqueleto completo del Triceratops, pero es un dinosaurio muy bien conocido, ya que hay una gran cantidad de fósiles incompletos que han hecho ir completando el rompecabezas. Su boca parecía un pico, sin embargo no tenía dientes, pero en la parte superior tenía mulares para triturar las hojas que comía, sin embargo cada cierto tiempo se le caían y le volvían a crecer. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado mucho. Recuerda darle like y suscríbete para que sigamos lleno de más viajes al pasado y también recomiéndalo con todos tus amigos. Hasta la próxima pequeños paleontólogos, que tengan un excelente día lleno de aventuras y de diversión. ¡Bye! ¡Suscríbete!